Joana Don, Martina Lehmann, Camila Vigol, Marisol Archie Arillaga y Rocio Robles. ¡Muy bien! Están muy emocionadas las chicas. La escribana va a ir a buscar entonces el nombre de las ganadoras. Son todas divinas realmente. ¿Están entre sus elegidas? ¿Sí? ¿Sí? Vamos ahora a mencionar quiénes son las tres finalistas. Allí está trabajando el jurado con la escribana. Los veo todos muy emocionados. Yo sé, en casa dirán, ¡ay, pero no quedó la que yo había elegido! ¡Oh, sí está la que elegí! ¡Saldrá! ¡Sí, seguro que va a salir! Tal o cual, es un momento muy emocionante. Los cómputos se están realizando en este momento. Ya llega la escribana, Jimena López Zamora. Y vamos a comenzar nombrando a la segunda princesa. La segunda finalista. A ver, hay que nervios, hay que nervios. Respiren hondo, chicas, todas. La segunda finalista, la segunda princesa de Miss Mundo Argentina 2014 es... Rocío Robles. Entrega la banda, Josefina Herrero. La Flores. Roberto Funes Ugarte. Felicitaciones a todas. Muy bien, Robert. Y la banda, la doctora Ariana Pedreira. ¡Qué emoción! Y sí, siempre fue esta. Poner la banda, que la flore, todo tan complicado. Allí está la corona. Esta corona no se caga. Ahí está. Bien puesta. Aplauso enorme. Entonces, para la segunda princesa. La primera princesa es... Martina Lehmann. La representante de Capital Federal. Aplauso enorme. Juan en la banda, la diseñadora Claudia Arce. La corona, Mauricio Cataraín. Y la flores, las entrega Josefina Herrero. A ver, le pido a las tres Concursantes que quedan Que se junten Abrácense Porque entre ellas Tres Está la Miss Mundo Argentina 2014 La ganadora va a viajar A Londres el año que viene A representar a nuestro país A representar a la Argentina En el concurso De Miss World, de Miss Mundo Y la ganadora es Ay, no saben los nervios que tengo Ay, es que son tan lindas todas La ganadora es Joana Bon Joana del Carmen Don De Santiago del Estero Y las chicas se abrazan Se emocionan Lloran Y las chicas se abrazan